Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de Wijnaldum porque ya habría tomado una decisión Wijnaldum le habría dicho no al Barcelona Habría dejado tirado a Ronald Koeman Y se va a unir al Paris Saint Germain ¿Y ahora qué? Ahora cantera Vamos a ello Bien pues como decía vamos a hablar de Wijnaldum porque según Fabrizio Romano Sabemos que es uno de los mejores periodistas del mundo que siempre o casi siempre acierta Está siguiendo muy de cerca el tema de Wijnaldum y ha dicho lo siguiente Wijnaldum ha decidido unirse al Paris Saint Germain El Barcelona no tiene intención de aumentar su oferta después de que el acuerdo esté listo en dos semanas Y los médicos estén previstos Wijnaldum ahora está listo para aceptar la propuesta del Paris Saint Germain hasta el año 2024 Con un salario más del doble en comparación con la oferta del Barça Esto es la información de Fabrizio Romano y que todos los medios se hacen eco de esto Y bueno aseguran que es cierto ¿no? Que es algo... ¿Quién sabe? Quizás una llamada de Ramón al Koeman al final Pues Wijnaldum le habría dicho no al Barcelona Bien vamos por partes Primero esto es un drama Esto es algo malísimo que el Paris Saint Germain nos haya quitado a Wijnaldum No Es decir no Ya sabéis y además lo he dicho en todos mis vídeos Que de todas las opciones gratis que había Todas El que menos me convencía a mí era Wijnaldum Era el que menos me convencía por estilo Barça Por edad, porque creo que hay jugadores en la cantera en esa posición Bueno, sinceramente no me hacía mucha ilusión Sí que es cierto y hay que decirlo que siendo gratis es una opción muy buena Siendo gratis lógicamente hablamos de un futbolista experimentado y que nos podría también aportar muchísimas cosas Eso también está claro No es un paquete y no iba a ser un mal fichaje No Pero que tampoco es un drama Eso es así No es un drama No es el fin del mundo No nos han arrebatado a Haaland en el último segundo No Luego me gusta mucho la postura del Barcelona El Barça le hizo una oferta Wijnaldum aceptó esa oferta Según dicen esta semana que viene Y luego en dos tenía previsto la revisión médica con el Barcelona Ya estaba programada, ya había día exacto donde iba Iba a firmar y aceptar El acuerdo estaba listo El acuerdo era verbal Wijnaldum dio la palabra al Barcelona Que se uniría al Barça Por eso ahora mismo el Barça Le he venido Wijnaldum Con sus agentes A decir, es que ahora tenemos esta oferta del tal señor May Y el Barça lo que ha hecho es Bueno Enhorabuena Enhorabuena, si quieres vete Me gusta mucho, como digo, la posición de Laporta La oferta es la que es Y si quieres venir al Barça Bien Y si no, también También Nada de hacer un Bartomeu Que Bartomeu ahora mismo diría ¿Cuánto te ofrece? 8 Yo te doy 9 Eso es lo que haría Bartomeu Laporta no Laporta le está dando 4 millones Si los aceptas Pues mira, encantado Bienvenido ¿No? Y si no, pues ya está Cero dramas aquí Cero dramas Sí que es cierto que si Wijnaldum dio la palabra al Barcelona Hombre, queda un poco feo Si además sabe que el entrador va a continuar Que es Ronald Koeman Que si hay alguien que ha apostado por él en el Barça Es Koeman Koeman es el único que ha apostado fuerte por él El único El que lo ha pedido incluso en ruedas de prensa Ha sido Ronald Koeman Ha apostado muy fuerte por él Ha tenido reuniones que se sabe donde Koeman ha pedido a Wijnaldum Lleva pidiéndolo un año Por fin Convence al Barça Para que vaya a por Wijnaldum Y ahora Al final le dice que no Para mí Es dejar entre comillas Un poco tirado a Ronald Koeman Porque apostó muy fuerte por él Pero luego Claro, tampoco se le puede llamar pesetero Porque la gente le dice Vaya pesetero Wijnaldum No sé qué A ver Wijnaldum no siente los colores del Barcelona Pero ni él Ni el 90% De los que fichan por un club Los colores Los sienten los canteranos Y la gente que es de toda la vida de un club Ya está Ya está Gente como Wijnaldum Que viene de Holanda Que estuvo en otros clubes En el Liverpool y tal Él ahora mismo tiene 30 años Sabe que es su último gran contrato Entonces, lógicamente Si a ti te están pagando el doble en tu trabajo Pues él ha preferido eso Es decir, me parece respetable Y me parece que tampoco hay que Llamarle pesetero Judas No No Yo creo que más o menos Es porque considero Que le ha fallado A Kuma Yo creo que sí Pero al Barça No Y a mí tampoco Me molesta Ni me afecta para nada Él sabrá Él sabrá Si prefiere ir al París-Nerven Que al Barcelona Él sabrá Ya está Pero ahora es momento De apostar por la cantera Ahora es momento De apostar por lo que tenemos en casa Entre ellos Ilaiz Moriba Que sabemos que ahora mismo Su Situación está así Dicen que pedía un poco más Etcétera Pues bueno Están diciendo que ahora mismo Es el más beneficiado Según están Informando Bueno Que las negociaciones Con Ilaiz Ahora serán más sencillas Dicen que el club Y Kuma Quieren darle mucho protagonismo La próxima temporada Kuma ya cuenta Con Ilaiz Moriba Ilaiz Moriba Ha tenido bastantes minutos Con Ronald Koeman Esto es cierto Y ahora mismo Si no viene Wijnaldum Ronald Koeman Sabe que el perfil parecido En la plantilla Es Ilaiz Moriba Tiene 18 años Tiene todo el futuro Por delante Y bueno Yo creo que si Ilaiz Que yo creo que no se quiere ir Me que juega mucho Que tiene protagonismo Que es importante En el Barcelona Pues lógicamente Al saber que no viene Wijnaldum A taparle su progresión Y a ocupar su puesto Que en su día lo dije Mucho enfado de Ilaiz Puede ser por ahí Porque están fichando A un futbolista En su posición Pues ahora Es bastante sencillo Que Ilaiz Moriba Renueve Eso sí Tendrá que renovar Con las condiciones Que le ponga La puerta Tampoco hay que Volverse locos Tampoco hay que Volverse locos Con la renovación De Ilaiz Moriba Tendrá que aceptar Lo que el Barça Pueda darle Y si por lo que sea No quiere renovar Ilaiz Moriba Que se vaya también Es decir No me preocupa Nada Ni que no venga Wijnaldum O que Ilaiz Moriba El año que viene Se pueda ir De verdad No me preocupa Me da rabia Porque es un canterano Y porque creo que es muy bueno Y tiene mucho potencial Sí Pero Si alguien no quiere estar aquí Hay que dejar que se vaya Yo no quiero a futbolistas Que no quieran estar aquí Y si no es Ilaiz Moriba Será otro Jandro Orellana Collado Nico González Hay muchos canteranos Con mucho nivel Pidiendo paso Y el mercado es muy amplio Es decir Calma Somos el Barça Y cero dramas Porque Wijnaldum Nos haya dicho que no Ahora es momento De apostar Por los que de verdad Aman el club Y quieren estar aquí Como Ricky Putt Que lo quieren echar Que Koeman no cuenta con él Y Ricky sigue diciendo Que yo me quedo Jugando pocos minutos Muy pocos Y quiere seguir En el Barcelona Quiere seguir aquí Apostando Esto es lo que hay que tener En cuenta Esto Esto es lo que vale Y espero que Koeman Se dé cuenta Espero que Koeman Se dé cuenta ahora Yo creo que con esto Sí que Y Lais Renovará Y el tema de Wijnaldum Pues nada Desearle suerte Y está Es que no me preocupa Lo digo en serio ¿Sería un refuerzo bueno? Sí Claro que sí Que Wijnaldum A mí me parece Que es un excelente futbolista Pero ya está Ha preferido Irse al país Señor Ben Fin Esto puede cambiar En las siguientes horas Yo creo que una llamada De Koeman A Wijnaldum Quizás puede cambiar Las cosas Puede ser que Koeman Le llame Y la cosa cambia algo Puede ser Que sea capaz De convencerle Puede ser Pero el Barça No va a subir La oferta Y eso es lo que hay que hacer Contundentes El Barça es un histórico El Barça es un grande Y es mucho más Que el Paris Saint-Germain Por mucho dinero que tenga El Barça volverá Creo que van a hacer Un proyecto muy bueno Y ya está No es lo mismo Jugar en el Barça Real Madrid Que son equipos históricos Que tú sabes que cada Fin de semana Vas a ser portada En todos los medios Vas a marcar un gol Y vas a dar la vuelta al mundo Que en el Paris Saint-Germain Que con todo el respeto Del mundo Incluso dicho por Mbappé No es la mejor liga del mundo Que está lejos de ser La mejor liga del mundo Palabras de Mbappé Hace una semana Y que por eso Él continuaba allí Porque quería como figura De Francia Hacer crecer a su liga ¿Por qué? Porque sabe perfectamente Que por ejemplo Neymar Te marca un golazo Por la escuadra Un sábado Y nadie habla de ese gol Se habla del Paris Saint-Germain Cuando juegan la Champions Y es así Y es una realidad No se puede comparar El marketing Que tienen equipos grandes Históricos Como es el Madrid El Barça Al Paris Saint-Germain Que optan a ganar La Champions Bueno Sí Ya veremos ¿No? Ya veremos En fin Esta es la información Wijnaldum Salvo Cambio de última hora Se va a ir al Paris Saint-Germain Y ahora Vamos a ver Cuál es el plan del Barça Si va al mercado O apuesta Por lo que tienen en casa Yo Si no encuentran Una opción mejor En el mercado Lo tendría clarísimo Apostaría por futbolistas Que se merecen Una oportunidad Se lo merecen Y en el mercado gratis Muy poco hay Así que lo dicho Hasta aquí esta información Y ahora quiero saber Vuestra opinión Sobre el tema de Wijnaldum ¿Qué os parece? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo